a Guadalupe Reboredo con la información internacional que nos trae todas las semanas. Así es, pensaba que por ahí está en el manual de la FIFA, la AFA. Ya tenemos, ya tenemos. Ya lo tenemos, es una palabra rusa, de origen ruso. Capaz que ahí está cómo se pronuncia. Exacto. Bueno, noticias internacionales, como bien decías Ale, la noticia que no podemos dejar de mencionar, si bien no va a ser el tema del día si a tratar en profundidad, es lo que ocurrió en España el día de ayer. Se destituyó a Mariano Rajoy, quien fue presidente entre el 2011 y el 2018, el día de ayer. ¿Cómo pasó eso? Es mi primera pregunta, no entiendo nada. Sí, recordemos primero que Mariano Rajoy es del partido del PP, el Partido Popular. Fue destituido por el Congreso por 180 votos a favor de la destitución, 169 en contra y una abstención. Bueno, vos bien decías cómo ocurrió esto. Bueno, obviamente que hubo una serie de pasos, incluso cuando Mariano Rajoy ganó, es decir, ganó por segunda vez, se le complicó mucho para poder constituir el gobierno. Hacer gobierno, sí. Porque bueno, no tuvo una amplia mayoría, pero sobre todo lo que desencadenó todo esto fue el caso Gürtel, así se conoce, a la mayor trama de corrupción de la historia de España, que, bueno, básicamente tiene que ver con la cúpula del PP, del Partido Popular, y con los beneficios que obtuvieron durante todos estos años de gobierno de Rajoy con la obra pública y... ¡Qué raro! Tiene una caja B, ¿no? ¡Qué raro! Claro. Tiene una caja B que manejaba Bárcenas, quien fue condenado por corrupción, y eso dio lugar a esta moción de censura, ¿no, Guadalá? Claro, la Audiencia Nacional emitió una sentencia muy dura contra 29 integrantes del PP, y bueno, esto, además de las situaciones que ya venían produjendose, como por ejemplo además todo lo que ocurrió en Cataluña, y también como fue bajando la imagen de Rajoy, que ya venía bastante vapuleado, todo esto se suma a que el líder del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, tomó la iniciativa, es decir, leyó el momento y tomó la iniciativa para la destitución de Rajoy con el apoyo de catalanes y vascos, y finalmente este líder del PSOE, que es Pedro Sánchez, terminó constituyéndose como el nuevo presidente de España, es un hombre muy joven, 46 años, no es diputado, bueno, ahora es presidente, ¿no? Pero, digamos, no era diputado, eso también es un caso muy particular, pero bueno, por toda la coalición, por lograr todo el apoyo opositor, digamos, está hoy en el gobierno Pedro Sánchez, quien es cercano a Lula da Silva. Mirá, qué dato. Ese fue un dato, sí, sí, que me llamó la atención, es un hombre que estudió mucho el caso de Brasil, el ascenso de la clase media durante los gobiernos de Lula, así que no me pareció un dato menor como para empezar a tirar algunas puntas en el mapa mundi. Yo pensaba dos cosas, esto lo voy a decir para cerrar la mención de España, pensaba dos cosas. Por un lado, que es positivo que una persona como Rajoy, con tanta imagen negativa en España, que no había logrado tener un amplio respaldo y demás, quede fuera del gobierno. Por otro lado, me llama la atención, lo veo con bastante alarma, cómo se van produciendo estos hechos tan similares, porque no deja de ser un mandatario que es destituido por casos de corrupción. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando a las sociedades democráticas, occidentales, que parece que estuviesen calcados los hechos? Repitiendo la misma forma, el formato. Si bien no es la misma la orientación ideológica de Dilma Rousseff que la de Medina Rajoy, pero bueno, para ver con cierta alarma, no sé si es que hay que celebrar el despertar del pueblo, o si es que hay otra cosa detrás, o qué es lo que ocurre, para pensar. Tiro la consigna para pensar. Quizá la semana que viene podríamos desandar un poco más el tema España. Pero hoy iba a hablar de Colombia. Colombia, que hubo elecciones este fin de semana. De Colombia, que hubo elecciones el domingo 27, pero que no se llegó a un ganador definitivo, sino que se va a ir a Balotage. Otra situación que también parece calcada, ¿no? En los países de Latinoamérica, que en realidad no es tan extraño porque responde a un síntoma de época también, que es que no hay ningún modelo que se imponga del todo como hegemónico. Pareciera ser que en todas partes, sobre todo en los países occidentales, está el tironeo en plena estata, todo crujiendo, podríamos decir. Se presentaron siete candidatos a presidentes, lo cual ya por sí es posible. Muchísimo. Sí, es positivo para Colombia, que siempre eligió entre un liberal y un conservador. Y sin embargo ahora tenía una oferta mucho más amplia. Además votó el 53% del padrón, lo cual es histórico. En los últimos años el voto no es obligatorio. Claro, claro. En Colombia votaron 19 millones de personas. Y bueno, se terminó definiendo una segunda vuelta que va a ser el día 17 de junio para finalmente elegir al presidente, que va a estar por cuatro años. Cada cuatro años se elige primer mandatario colombiano. Quien ganó en esta primera vuelta, con el 39% de los votos, es Iván Duque, que es la extrema derecha. Según más o menos dónde se lo lea, pero... ¿Es del ala de Uribe, escuché? Es del ala de Uribe. Ah, bien, sí. Sí, es del ala de Uribe. Recordemos que no es el oficialismo. Claro, claro. Quien gobierna Colombia es Juan Manuel Santos. Claro. Así que, sí, estaría... Y recordemos que el protagonismo grande que tuvo Uribe este último tiempo fue por proclamarse en contra del acuerdo de paz con la FARC. Claro. Con la FARC y otro grupo, pero el acuerdo es ese yo, es el de la FARC. Después está el Ejército de Liberación Nacional, que todavía se encuentra negociando. Así que, sí, estamos hablando de un conservadurismo muy duro, con un énfasis fuerte en la seguridad, en la seguridad entendida de la manera más dura posible. Sí, más que el conservadurismo, una facción violenta, ¿no? La extrema derecha... Sí, una facción violenta, neoliberal, sin tapujos, digamos. Así es, Iván Duque, quien ganó en 23 de los 32 departamentos. Vendrían a ser como las provincias de Colombia, ¿no? Pero, llamativamente, la otra opción es de la opción más izquierdista entre las que se presentaban. No del actual gobierno, o sea que del actual gobierno no quedó nadie. De la línea del actual gobierno. No tenía un... No tenía un candidato. No tenía un candidato firme, por lo menos no ahora en la segunda vuelta. Si bien, bueno, en ciertas cosas, por ejemplo, en lo que respecta al acuerdo de paz, sí, obviamente estaría mucho más alineado. O sea, Gustavo Petro dijo que va a respetar lo que se firmó hasta ahora entre Santos y los exguerrilleros. Claro. Así que, bueno, algunos puntos en común, sin duda. Gustavo Petro obtuvo el 25% de los votos, es decir, que hubo mucha diferencia entre ellos. Pero, en tercer lugar, y estos son los votos que se disputan, quedó Sergio Fajardo, un hombre también más cercano, en tal caso, a Gustavo Petro. Bueno, no él en términos personales, sino en su ideología, en lo que viene a representar. Que estuvo muy cerca, estuvo a dos puntos, me parece, de Gustavo Petro. Petro le sacó 200.000 votos, solamente. Se quedaron muy, muy cerca. Quien tiene un componente también muy grande del ecologismo. Un candidato más... El candidato más progresista. Un verde. Un verde, sí. Dentro, él se presentó por la coalición Colombia, que está constituido por el Polo Democrático Alternativo, por la Alianza Verde y el Movimiento Compromiso Ciudadano. Entonces, eso le juega a favor al segundo candidato. Eso es lo que se podría llegar a pensar ahora, y esto también parece calcado. ¿Qué dijo Sergio Fajardo esta semana? El día de ayer, creo que se pronunció. Dijo que él va a votar en blanco. ¿Dijo eso? Sí. Sí, bueno, pero eso es más difícil que lo traslade a la gente, a que la gente elija votar a un candidato. ¿Por qué te arriesgo a que son lo mismo? Parece que son lo mismo. No, sin duda, sin duda. Pero bueno, mucha gente muy enojada. Tengo varios conocidos colombianos que están acá en La Plata, que están dentro de una organización que es de colombianos por el mundo, que están apoyando a Petro. Y bueno, estaban muy enojados con la postura de Fajardo, porque en definitiva siempre el voto en blanco, cada uno puede tener su opinión, pero pareciera ser un poco la antipolítica. Sí, sí, sí. Además, claramente hay una diferencia entre los dos candidatos, si bien, o sea, si estuviese muy de acuerdo habría ido con alguno de los dos, pero digo, por lo menos lo que es el acuerdo de paz... Y no hay una mesa de negociación para ver si se acercarán posiciones, porque en realidad depende también, ¿no?, de los verdes, un poco, que esta izquierda pueda acceder al poder contra la extrema derecha que propone el candidato ganador. Sí, hay que ver qué dicen quienes se integran en el espacio de Fajardo. Él lo anunció en términos personales, pero bueno, podríamos decir que se lavó las manos, así, a grandes rasgos. Más vale que de acá al 17 de junio, yo creo que van a intentar a toda costa obtener esos votos, porque sí, harían la diferencia, sin duda. Se tendrían que trasladar igual de manera exacta para ganarle a Duque. Pero también es cierto que un 39% de un candidato tan duro, quizás sea difícil que suba también. Ah, es el techo ese. Claro. Es como a la manera de Rajoy ahí en España, ¿no? Cada vez iba teniendo menos, había un núcleo duro, pero que era lo mantenía. Sí, es el techo porque estos otros dos candidatos representan algo completamente distinto a él, entonces... Claro, ese es el tema, que en términos ideológicos, o puede pasar que voten en blanco, como dice el candidato, o puede pasar que la mayor cantidad de votos se vuelque al segundo candidato, que es más cercano a la ideología de la izquierda, ¿no? Digo, porque no estamos hablando de una ideología de centro izquierdo, centro derecha, sino que estamos hablando que en el medio queda como la ultraderecha y más la izquierda, ¿no? O sea, hay un abismo ahí en el medio, ¿no? Sí, sí, hay un abismo, y de hecho, como bien te decía, aparecen situaciones calcadas. Hay muchos, hay varios países de Latinoamérica en donde se fue a segunda vuelta y ganó el segundo. El segundo candidato. Por ejemplo, recordemos Mauricio Macri, porque el primero había sido Scioli en la primera vuelta. También pasó en Perú con Kuczynski, con Alvarado en Costa Rica, y con el propio Juan Manuel Santos, que en el 2014, cuando renovó su mandato, Santos fue ocho años presidente, ahora en un par de meses concluye su segundo mandato, en el 2014 ocurrió lo mismo, quedó segundo y dio el batacazo en el balotaje. Así que hay esperanza para Petro, y más que para Petro, bueno, para toda la gente que está bastante alarmada con el ascenso del uribismo nuevamente. ¿Quién es Duque? Bueno, él fue senador entre el 2014 y el 2018, ese es su principal currículum, así en lo que tiene que ver con cargos políticos. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, clásico de la extrema derecha, podemos decir, un Estado pequeño, pequeño en materia económica y social. Porque también la extrema derecha plantea un Estado muy grande y omnipresente en términos de seguridad. Claro, claro. Sí, sí, recordemos además, México y Colombia tienen muchísima presencia militar, también de colaboración, por poner una palabra, extranjera, de todo base de Estados Unidos, así que bueno, que plantee, ¿no?, esta presencia tan fuerte de la seguridad, muchísimos. Periodistas, gente de la sociedad civil. Sí, bueno, México ni hablar. México terrible. México ni hablar. Pero, bueno, Colombia también está complicado y Duque plantea revisar los acuerdos de paz íntegramente, de P a P a. Mirá. No, no, bueno, Uribe se había pronunciado en contra y, bueno, también es llamativo, ¿no?, porque pronunciarse en contra es continuar el conflicto. O sea, más allá de que ellos, ¿qué es lo que dicen, no?, que no haya perdón, que no haya ningún tipo de concesión para esta... Bueno, listo, entonces no le encontramos salida. O sea, esa sería... Y no, la salida de Uribe es, vamos a buscarlo y los matamos a todos. Es la misma salida que siempre usó la derecha con ETA, ¿no? Cuando intentaban decir, bueno, ¿por qué no vamos a un acuerdo? Porque enseguida se oponían a cualquier tipo de negociación, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿no? Las derechas, ¿cómo actúan casi siempre? Siempre en el mismo sentido, ¿no? En lugar de intentar destrabar el conflicto... Por la fuerza. No, pero además en lugar de destrabar el conflicto... No, es que no quieren la desaparición del adversario. Siempre lo quieren vigente porque siempre tienen ahí la excusa para meter más dinero en seguridad. Digamos, ¿qué está pasando acá en la Argentina con Patricia Bullrich? Con el tema de los mapuches. La excusa fue, hay una rebelión en el sur, hay un grupo de gente que está alzándose contra la República, compremos armas, compremos helicópteros, compremos... No, siempre tenés a mano a quien recurrir para justamente invertir más presupuesto en lo que les interesa en realidad, que es el armamento. Sí, bueno, ayer Macri dijo que, dijo con todas las letras, para combatir a la droga había que construir más cárceles. Ah, fue terrible eso, me hiciste acordar. Fue tremendo. Entre esa frase y la vida... Sí, 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 sí. Bueno, pero volviendo a los acuerdos de paz, hay que recordar también que en Colombia hubo un referéndum y ganó el no, que fue algo desolador. Ganó el no con unos medios tremendos, ¿no? Digamos, todo el tiempo bombardeando a la gente para que votaran el no, para que no hubiera ese acuerdo final, porque también era un poco abrirle el panorama a Santos en este caso, ¿no? Sí, con mucha mentira también, porque lo que se planteaba era que no iba a haber ningún tipo de justicia, de reparación para las víctimas de la guerrilla, cuando hay muchísimos puntos en el acuerdo y muchos plantean esta situación y tampoco plantean amnistía total para los guerrilleros, depende de muchas cosas. Pero lo cierto es que en su momento ganó el no. Yo creo en ese sentido que Santos fue bastante valiente, la verdad, en de todas maneras firmar el acuerdo. Muy valiente fue. Sí, no creo que Juan Manuel Santos sea el chevara, pero bueno, la verdad es que fue, digamos, con ese referéndum detrás finalmente haberlo firmado y recordemos que en todo el proceso participó Cuba, Cuba y Venezuela. Bueno, así que Duque plantea revisar los acuerdos, básicamente tratar de darle marcha atrás y también, al ser neoliberal y conservador a la vez, que es una mezcla explosiva, tiene una visión tradicional de la familia, un anclaje religioso muy fuerte y una discusión que se está dando en Colombia, que es la del matrimonio homosexual. Duque no estaría convencido de eso. Aparentemente se ha pronunciado a favor o que no tiene problema, esta cosa de que parece que hay que, no sé, bueno, yo no tengo problema con las marcas homosexuales, pero, viste, el matrimonio ya... El pero ya dice todo. Sí, 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 además, ¿por qué deberías tener problema, no? Pero bueno, por otro lado, Gustavo Petro plantea un Estado presente, presente en materia económica y social, un Estado regulador, mayor proteccionista, que pueda generar una mayor distribución de la riqueza. También dijo que va a respetar lo pactado por Santos en los acuerdos de paz y, bueno, continuar con los puntos que falten y, como decía, con el Ejército de Liberación Nacional, que todavía no cerró el acuerdo. Y, a su vez, tiene una concepción mucho más amplia de la familia, acepta el matrimonio homosexual, entre otras cosas. Petro fue alcalde de Bogotá, entre el 2012 y 2015. Anteriormente también fue senador, tuvo un par de cargos, pero ese fue, creo yo, el más grande, ¿no? Porque, recordemos, Bogotá es una ciudad inmensa, así que tiene ahí un currículum bastante fuerte. Las FARC se presentaron como partido político. No se terminaron presentando, pero digo, están ahora como partido político. Se llaman también FARC, pero ahora son Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Mirá. Antes eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Colombianas. Bueno, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y su líder, Timochenko, no recuerdo ahora el nombre de Pila, pero el apellido es Londoño, no es el nombre de Pila, iba a ser candidato a presidente, tenía esa intención, finalmente en marzo, por problemas de salud, se retiró, hay que ver si efectivamente, si no fue una excusa o una... lo que sea, pero la versión oficial fue esa, así que finalmente no se presentó. Fueron las primeras elecciones en poco más de 60 años, alrededor de 60 años, sin las FARC como grupo armado, y muchos le adjudican a eso la alta participación, no en el padrón, en el 53% del padrón, ya que no se produjeron alteraciones del orden de ningún tipo, según el Ministerio del Interior colombiano. Sin embargo, esa es la versión del Ministerio del Interior, la FARC en un comunicado de prensa denunciaron que excombatientes fueron... tres excombatientes, si no me estoy equivocando, por lo que voy a decir... No, no, fueron... Sí, tres excombatientes fueron asesinados justo antes de las elecciones, entre los días 22 y 26 de mayo, en los departamentos de Valle de Cauca y Cauca, que son al suroeste de Colombia. Denuncian que ya son 24 los asesinados en el 2018, excombatientes de las FARC, que no están siendo protegidos, bueno, como se debe. ¿Y qué se piensa? ¿Que lo hace qué? ¿La gente? ¿El pueblo? ¿Algún grupo paramilitar? No se sabe. Los paramilitares siguen existiendo, no sé si igual... Sí, siguen existiendo, además recordemos que esto, el acuerdo de paz se firmó en el 2016, o sea, que esto es todo muy reciente. Puntualmente, no sé a quién la adjudican, sí, por ejemplo, que el comunicado de prensa denuncia el atentado y los hostigamientos en contra de la militancia, o sea, en general, pero bueno, honestamente no lo sé, también... Claro, claro. Recordemos que este conflicto es de décadas y décadas y también hubo muchas víctimas de la guerrilla, igual veo poco probable que sea algún familiar buscando venganza, veo más probable que sea algún tipo de paramilitar, pero bueno, estuvo, también está ahí en el aire la denuncia de las FARC. Otro dato que quería tirar de las elecciones, hubo parlamentarias el 11 de marzo, se eligieron los integrantes del Senado, 108, y de la Cámara de Representantes, que vendría a ser como diputados, 171, y en ambas ganó el partido Centro Democrático, que es el de Iván Duque. Así que ahí, bueno, un antecedente alarmante. Y por otra parte, como para tener un paneo general de Colombia y ya ir cerrando con esto, desde ayer, Colombia es socio global de la OTAN, cuando decíamos a Santos hay que reconocerle muchas cosas, pero de todas maneras, con ciertos reparos, se anunció en una ceremonia en Bruselas, y la categoría de socio global, que Colombia sería el primer socio latinoamericano, es una categoría de mayor cooperación con la organización militar, por supuesto, en términos de seguridad. Es decir que tampoco cuando hablamos, no sé, de Uribe, Santos, estamos haciendo un estudiante gimnasia, digamos, hay puntos en común, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización que es fuertísima en términos militares, que es justamente su propósito, y que básicamente está comandada por Estados Unidos e Inglaterra, junto con otros países, Canadá y otros países europeos, pero básicamente Francia y Alemania también, sí, después bueno, de Islandia, algunos países con mucha menos participación. ¿Portan el bacalao? No, no, sin duda, sí, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, con todo su poder militar, controlando gran parte del globo, así que es bastante alarmante también que tengamos tan cerca, ahí en un punto de estrategia de la mitad del continente, a Colombia como socio global. Otros socios globales, es decir, que no son miembros, no son miembros, son Afganistán, Austria, Japón, Irak y Nueva Zelanda, así que bueno, esta fue la última, no sé si la última, pero por lo menos de lo que va hasta ahora, la última gran medida de Santos, que en ocho meses se retira y que no es un dato menor, y que además venía ya tramitándolo desde el año pasado, se terminó de firmar en el día de ayer. Así que bueno, habrá que esperar el 17 de junio para ver qué rumbo ahora yo pensaba. 17 de junio, sí. Si España con un cambio tan abrupto, si Colombia llegase a ganar Petro, si empezar a ver algún aire distinto, si en Brasil Lula llega a ser candidato. Esa es la visión esperanzadora. La negativa es la que está. Sí, claro, claro, está bueno. Y me llamó mucho la atención esta idea de que los integrantes de la FARC se hayan blanqueado y se hayan postulado como candidatos, digo, porque, digo, muchos pudieron tener amigos, conocidos, familiares que han sido asesinados, ¿no? Y que, digo, es gente que, quieras o no, mató a otros ciudadanos. Sí, bueno, por eso decía que Timochenko finalmente no se presenta, adjudica, o sea, lo argumenta con un problema de salud, habría que ver si efectivamente fuese realmente el motivo o si tiene algo más que ver con lo que vos venías diciendo. Pero bueno, es interesante que sea partido político, que estén ya en la vida civil como partido político. Muy bien, vieron que se puede entender la política internacional cuando alguien nos trae muy buena data, ¿eh? Por eso la tenemos aquí a Guadalupe de Reboredo los días viernes en Teladevo nos habló de España, nos habló de Colombia y nos va a hablar de todo lo que sea necesario en materia internacional. Vamos a un corte.